Bueno, se acaba el partido, se empate a cuatro, vaya tarde histórica. Sí, la verdad que sí. Días como estos son muy bonitos, ¿no? Que se recuerde a un equipo que hizo historia ya no solo en España, sino en el mundo. Y la verdad es que es una alegría. Y ver que la gente todavía después de tantos años se acuerda de ello, pues más todavía. La tarde era complicado a las 5 de la tarde el horario, pero la gente ha respondido en el Pedro Delgado. Sí, yo durante la semana la gente me escribía que iba a ir al partido y tal. Y yo esperaba que iba a ver al ambiente y ahora que para nosotros esto es increíble y le damos las gracias a todos. Nos vemos en el Juan Bravo. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nos lo hemos pasado? Nos lo hemos pasado muy bien, ha sido un periodista de más adelante. Y ha sido un periodista de corte. Teníamos ganas y hasta el pabellón como el primer día. Ha sido espectacular de tanta gente, de tanta gente a todos. Como sí, familia, es que no me he venido. Y os habéis dicho en el vestuario, cuando os habéis visto y os estabais cambiando. ¿Qué os hemos dicho? Vamos a despregar, nos bailarán como siempre, emocionando. Gracias. Vámonos, lo hemos pasado, Álvaro. Ah, espectacular. La verdad que el público de Segovia siempre responde y aunque ya estamos hechos unos dinosaurios, ya que intentamos más a ir a por setas que a jugar con Chala, pero bueno, hemos pasado muy bien y ha sido un espectáculo. Ha sido un momento tan emocionante ver el pabellón con esa media entrada y una tarde complicada por la hora, ¿no? Totalmente, pero mucha gente conocida, esas miradas cómplices con la gente del público. Creo que es un recuerdo más bonito de todo lo que tenemos de este pabellón y muy agradecido. Gracias. Bueno, ¿cómo te lo has pasado, no? Ha sido espectacular, diría yo. Hacía mucho que no disfrutaba jugando y bueno, aunque se nos notan nuestras limitaciones, es lo que hay. Bueno, muy bien, muy bien. Les preguntaba a tus compañeros qué han sentido ver el pabellón con esa media entrada a las 5 de la tarde. Se agradece mucho, hace mucha ilusión que la gente todavía recuerde, muchos vídeos. Y bueno, hace muchos años de nuestra estancia aquí, realmente es de agradecer que la gente en la tarde esté aquí viendo. Como decía yo, no había WhatsApp por entonces, ¿no? Pero, ojo, ¿tenéis el grupito ese de cajas segura en el WhatsApp? Claro, claro, lo tenemos. Se creó más tarde, evidentemente. En nuestra época nos comunicábamos por tantán, pero bueno, ahora ya está el tipo de WhatsApp. Y aunque no nos vemos todos los días, pero bueno, intentamos estar comunicados. Es lo mismo. Gracias por venir. A vosotros. Gracias. Les decía a tus compañeros que lo hemos pasado bien, pero sobre todo, al menos yo, me he emocionado mucho. No sé si. Sí, ha sido muy bonito. Nosotros desde que nos hemos visto, eso que la mayoría nos vemos habitualmente, pero bueno, sobre todo en este entorno, en este ámbito, es solo entrar a la calentad y nos hemos sorprendido la cantidad de gente que había aquí en alto, ¿no? Y es muy bonito, la verdad que es un partido que, bueno, dentro del Foro Internacional de Deporte, la ciudad europea del deporte del 2025, que esperemos que sea, pero al final me parece una idea fantástica ahora. Sí, 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 todo lo que sí, encima promocional, con esta, empezar a apoyar también a la candidatura de Segur, ya para mí, esperemos que pueda salir adelante ese proyecto, no, pero sí, todo este tipo de iniciativas muy fenomenales y nosotros disfrutando, pero desde... Nos vemos en el Juan Bravo luego. Nos vemos. Gracias. Nos vemos vosotros. Gracias. 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 Gracias por venir aquí, la verdad que no. Muy 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 bien. Mucha ilusión. Mucha gente que ha tenido y... ...muchos recuerdos. Y además sí, los compañeros también. Sí. Sigues teniendo contacto con los compañeros. Sí, sí, hablamos a veces, cuando vengo a España siempre me he encontrado, pero sí tenemos contacto todavía. Hemos guardado una buena amistad. Nos vemos en el teatro local. Gracias. Bueno, pues nos lo hemos pasado bien, caras de muchos amigos las que están aquí hoy presentes en el pabellón Pedro Delgado, luego la continuación en el teatro Juan Bravo, pero de verdad, una cosa muy emocionante, un partido que es lo de menos el resultado, con ese partido de empate a cuatro, con el que terminaba el encuentro entre las leyendas del Caja Segovia Fútbol Sala y ese combinado de Castilla y León. Les estoy bajando sobre todo ese sonido ambiente en donde las personas que están todavía en el pabellón quieren arrancar también esas firmas para el recuerdo. ¡Viva! 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 Bueno, pues lo vamos a dejar aquí apenas unos minutos para las 7 de la tarde. Esto se ha acabado aquí en el parque del Pedro Delgado. Emoción, deporte, fútbol sala, recuerdos, no se puede pedir más. Se ha partido desde aquí felicidades al Ayuntamiento de Segovia, al Instituto Municipal de Deportes, a su concejal, al alcalde, pero sobre todo al Foro Internacional del Deporte, que gracias a ellos que han venido este año para celebrar su primera edición en nuestra ciudad ha sido posible realizar este partido. Son muchos los recuerdos, de verdad, que nos han venido a la cabeza. Perdonen si en algún momento nos hemos emocionado. Disculpen también el volumen de la megafonía del Pedro Delgado, que ya han visto que funciona perfectamente y que nos ha podido incomodar en algunos momentos, tanto en la locución como a la hora de hacer las entrevistas. Desde el centro del Pedro Delgado, en este viernes 5 de abril del 2024, Caja Segovia Fútbol Sala 4, Castilla y León 4, lo están viendo, se lo estamos contando, Segovia247.es. Con esa fotografía terminamos. Ahora sí, gracias por estar siempre al otro lado. Nos vemos en la calle, nos vemos en las redes. Disfruten de la vida. Y gracias por la confianza. Los saludos desde el Pedro Delgado, de Javier López, para, ya saben, Segovia247.es. Vivan la vida con pasión, que son dos días.